Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de la dieta para un deporte bastante especial. Se trata de la halterofilia, uno de los nueve deportes que se practicaron en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. La práctica de la halterofilia se supone que es un deporte sobre todo de fuerza y explosividad, una explosividad tremenda. Si ponemos en nuestra mente a trabajar y vemos una persona que practica halterofilia sobre todo a nivel de competición, veremos que la preparación parece que tardan mucho, pero en cuestión de escasísimos segundos consiguen levantar por encima de su cabeza pesos extremadamente grandes, es decir, el arranque que tienen, la fuerza que necesitan y esa explosividad es enorme. Por lo tanto, la dieta de las personas que realizan halterofilia debe favorecer ese tipo de intensidad y de explosividad. ¿Cómo? Bueno, pues a través de las rutas metabólicas adecuadas y a través de disponer de unos buenos depósitos de glucógeno a nivel muscular que nos permitan esa rapidez a la hora de realizar el ejercicio físico necesario, ese levantamiento del peso. Por lo tanto, la pauta dietética de los levantadores de pesas, especialmente de las personas que practican halterofilia, es muy importante. A nivel energético, son personas que ejercitan a diario prácticamente, que además tienen una intensidad de los entrenamientos muy grandes, por lo tanto, van a requerir un aporte energético bastante grande, que por supuesto se deberá valorar, como siempre os digo, de manera personalizada, pero podemos estar hablando de dietas con más de 3.000 kilocalorías al día, 3.500, 4.000 en función del tamaño sobre todo y de la intensidad de esos, del tamaño del deportista por supuesto y de la intensidad de esos entrenamientos o si estamos en etapa de pre-competición o incluso de competición. Como vamos a seguir haciendo ese ejercicio de ver, visualizar a esa persona que realiza halterofilia, son personas que tienen una masa muscular muy desarrollada para que les permita tener una mayor fuerza. Por lo tanto, podemos pensar a priori que las proteínas son una parte muy importante de su dieta. Y así es, en este tipo de deportes que sumamos fuerza y explosividad, se suelen pautar por cantidades de proteína alrededor de los 2 o 2,5 podríamos llegar a ese máximo, a ese tope que está alrededor de 2,2, pero bueno, para favorecer la reposición de esas proteínas en las células musculares, las fibras musculares, podríamos llegar a pautar incluso 2,5 gramos por kilogramo de peso del deportista en cuestión. ¿Por qué no os hablo de porcentajes? Lo he dicho varias veces, pero os lo voy a recordar. Generalmente, cuando se hacen recomendaciones dietéticas para la población general, se habla del porcentaje de proteínas de la dieta, que debe oscilar entre un 15 y un 25%. ¿Qué ocurre? Que esto es algo difícil de medir, por ejemplo, para un deportista. Las principales fuentes de proteína deberían ser las carnes tanto magras como de vez en cuando también la carne roja y tratando de priorizar, como digo, carnes magras, es decir, piezas que contengan menor cantidad de grasa saturada, al menos de grasa visible. También tenemos buenas fuentes de proteínas en el pescado, tanto azul como blanco, en los lácteos, en las legumbres, frutos secos y semillas. Por lo tanto, debemos ir variando todas esas fuentes energéticas para que además tengamos un buen aporte de creatina que nos favorezca la ruta de la fosfocreatina, que es la primera que se va a utilizar como obtención de energía. Por lo tanto, aquella que debemos favorecer también en el caso de los deportes explosivos. En cuestión de hidratos de carbono, que ya hemos visto que es muy importante en personas que tienen deportes de reacción rápida, es decir, deportes explosivos, además de ser una buena fuente de hidratos de, perdón, de energía. Esos hidratos de carbono durante el entrenamiento, durante la realización del ejercicio físico, en cuestión de rapidez, de explosividad, los depósitos de glucógeno muscular son los que nos van a permitir tener suficiente energía para utilizarla muy rápido. Por lo tanto, nos van a ayudar a mejorar el rendimiento deportivo. Por eso, en este tipo de deportes sí que se suelen realizar prácticas de descarga y de carga de glucógeno para tener esos depósitos al máximo, sobre todo en los días previos a una competición. ¿Qué ocurre? Que esos días previos para realizar esta descarga y carga de glucógeno deberíamos estar en reposo, es decir, no ejercitar de manera muy intensa durante esos días previos para evitar consumir también esos depósitos de glucógeno. ¿Qué fuentes de hidratos de carbono debemos priorizar en la dieta de un deportista que practica halterofilia? Por supuesto que hidratos de carbono complejos, sobre todo aquellos que nos van a proporcionar energía durante más largo tiempo y que le va a dar tiempo a nuestro cuerpo, sobre todo a la insulina, a utilizarla de manera adecuada, evitando que exista un exceso de hidratos de carbono para que no se acumule en forma de grasa, que es lo que ocurre cuando tenemos exceso de hidratos de carbono. Por lo tanto, utilizaremos como fuentes de energía cereales integrales, como por ejemplo la avena y también el arroz y la patata podrían ser buenas fuentes de hidratos de carbono. En el caso de querer metabolizar rápido esos alimentos para evitar que se produzcan molestias gastrointestinales, la pasta y el arroz son dos alimentos perfectos. Los días previos a la competición se suele reducir el consumo de fibra para evitar posibles molestias gastrointestinales. Por lo tanto, pasaríamos de esos cereales integrales a cereales un poco más refinados, como en el caso que os acabo de comentar, de la pasta y el arroz blanco. Por lo tanto, a lo largo de toda la temporada iremos variando esas fuentes de hidratos de carbono. Los alimentos ricos en grasas, pero en grasas saludables, también resultan muy interesantes porque ya hemos visto cómo tenemos que aumentar ese contenido calórico de la dieta con suficiente porcentaje de proteínas, un adecuado porcentaje o cantidad de hidratos de carbono, pero además tiene que ser una dieta hipercalórica, es decir, un poquito por encima de los requerimientos para que nos permita ese desarrollo muscular. ¿Cómo conseguimos esto sin tener que aumentar el volumen de los platos en exceso? Pues utilizando fuentes energéticas, es decir, fuentes de lípidos, de grasas que nos proporcionan ácidos grasos esenciales, ácidos grasos saludables y al mismo tiempo nos hacen aumentar el contenido calórico de la dieta utilizándolos en pequeñas cantidades. Podemos utilizar aceite de oliva, aguacate, también frutos secos y semillas que nos proporcionan también esos ácidos grasos esenciales y los incluimos de manera muy muy fácil en la dieta. Además nos dan mucha mayor palatabilidad, esto que quiere decir que la comida nos sepa más sabrosa. Por ejemplo, cocinar sin grasa un filete a la plancha a veces es menos sabroso que ponerle una cucharadita, un poquito de aceite o incluso cocinarlo a la plancha y después echarle un poco de aceite crudo por encima. Esa combinación de grasa y proteína nos ayuda a que nuestros platos además sean más palatables y mucho más saciantes, es decir, a evitar ese picoteo entre horas. Aunque en el caso de dietas de un alto contenido calórico suele ser conveniente para evitar ingestas muy grandes, muy voluminosas, repartirlas a lo largo del día. Y en este caso sí podría ser necesario incluir 5 o incluso 6 ingestas a lo largo del día, a lo largo de la jornada, para poder repartir ese contenido calórico total de la dieta. Así que ya veis como realmente cada deporte tiene sus propios requerimientos, tanto a nivel de macronutrientes como a nivel de micronutrientes. Algo de lo que no se ha hablado todavía, que por supuesto el aporte en la dieta a través de frutas y verduras es como obtenemos mejor todos esos micronutrientes, especialmente sustancias bioactivas o antioxidantes que nos van a ayudar a la recuperación de las fibras musculares después del ejercicio físico. Generalmente estos ejercicios físicos de mucha intensidad, de mucha fuerza y mucha explosividad dejan cierta fatiga, cierto cansancio, cierto daño en las fibras musculares. Podemos llegar también a tener sobreentrenamiento que implica una alta producción de radicales libres, algo que tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a neutralizar para tener una buena recuperación. Por lo tanto, frutas y verduras también deben formar parte importante de la dieta de un deportista que practica alterofilia. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!